Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe MADI. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la opinión de esta estación, el Canal de California y el Instituto MADI. Si usted tiene sugerencias o comentario, por favor contacte el Instituto MADI por el sitio de internet al MADIinstitute.com. Bienvenidos. Recientemente, el Auditorio Estatal emitió un informe sobre las iniciativas y los programas de energía alternativa aquí en el estado de California. Nuestra invitada hoy es Margarita Fernández, la portavoz para la oficina del Auditorio Estatal de California. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Margarita. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, en primer lugar, hablamos de las iniciativas y los programas estatal. ¿Por qué existen estas iniciativas y programas? ¿Por qué son importantes? Bueno, en 1999, la legislatura declaró que California tenía el aire de peor calidad de cualquier otro estado en los Estados Unidos. Entonces, empezaron a pasar leyes y diferentes regulaciones para tratar de mejorar la calidad del aire y también teníamos muchos problemas con la electricidad y todo lo que estaba usando la gente. Entonces, en 2005, el exgobernador Schwarzenegger hizo una directiva ejecutiva donde tenía unas metas que quería que California aspirara a obtener estas metas en la calidad del aire y también en usar energías que producía con sistemas solares. Entonces, estas iniciativas en 1999, parece que dijo, tenían, eran bastante sobre las iniciativas solares, de programas solares. Sí. La medida era el SBI número uno, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que hizo esa medida? Bueno, la medida, bueno, en 1999 es cuando empezaron a ver que la calidad del aire estaba mal. Y luego en 2005 fue cuando el exgobernador tuvo una directiva ejecutiva. Y luego en 2006 empezaron con más iniciativas. Y el primero del solar fue que iban a establecer unos programas, como tres programas. Y uno de los programas era que querían instalar sistemas que iban a producir electricidad usando, usando solar, el sol, que nos diera más energía y usar eso para producir la electricidad. ¿Y cuál fue el objetivo principal de esta iniciativa solar? Bueno, de esta, querían instalar como casi 2,000 megawatts. Y megawatts son como megavatios. Querían que instalaran casi 2,000 megavatios que producieran de estos megavatios estos sistemas solares. Ajá, para hasta el año 2016. Esa era la meta, ¿verdad? Sí. Es decir, que el estado total produciera 2,000, bueno, casi 2,000 megavatios para el año 2016. Así es. Así es. Producidos de paneles solares. Sí, así es. Y, digo, yo no sé, cuando nosotros empezamos a hacer el estudio, todos pensaron, ¿qué quiere decir cuánto es megavatios y todo eso? Si uno lo piensa en la casa, en cualquier casa que tenemos, vamos a poner el foco en la luz, el foco tiene, oh, dice 60 watts, algo así. Y cada casa usa más o menos 900, bueno, kilowatts, que son como 100, que son 1,000 de estos watts. Cada mes están usando como 900 kilowatts. Y, pensándolo bien, en los megavatios, esos son, en llegar en 2,000, viene siendo como más de 600,000 casas, lo que usarían 600,000 casas. Por todo el estado. Por todo el estado. Y esta iniciativa, bueno, yo me acuerdo de los 900, 1900, algo, que había bastantes blackouts. Sí. Habían bastantes veces durante los veranos de que partes de las ciudades, de las ciudades por todos los estados, no tenían energía. Entonces, esta iniciativa, me parece, de que era en parte para combatir todos estos programas que el estado estaba teniendo. Sí, porque si estamos usando la electricidad, si no está producida por el solar, bueno, con los sistemas solares, entonces tenemos que usar lo que están usando el power, lo que es el power grid, la red eléctrica del estado. Entonces, para quitar tantito de la presión en lo que estaba pasando en la red, empezaron a tener estas iniciativas para que animara a la gente que empezara a instalar sistemas solares. ¿Cuáles eran algunas de las otras metas de esta iniciativa solar? Otras metas también estaban tratando de que, bueno, de que esta iniciativa, donde están animando a la gente a instalar los sistemas solares, para 2016 querían que este programa sea autosuficiente. O sea, que la teoría fue que ahorita, bueno, cuando empezaron a vender los sistemas, costaban como 50 mil dólares. Y ellos pensaron, si hay más gente que está comprando más demanda para instalar los sistemas, entonces el precio va a bajar. Entonces, lo que empezaron con estas iniciativas fue que les iban a dar un incentivo para que instalaran eso. Y cada año iba a estar bajando ese incentivo pensando que iba a caer el precio de cuánto costaba para instalar el sistema. Entonces, dijeron que para 2016 querían que el programa fuera autosuficiente y que ya no necesitaban ese incentivo. Eso fue otra meta. Y otra meta también fue instalar como otro sistema solar para calentar el agua. Casi todas las casas usan uno que es electrónico, que usa electricidad. Entonces, eso usa mucha electricidad. Y también para quitarle la presión en la red eléctrica del estado, también empezaron a, iban a dar un incentivo para que, para que cambiaran esos calentones. Entonces, había un incentivo para, bueno, el incentivo, me imagino que era un tax credit, un crédito para los impuestos, para instalar el sistema solar y después para cambiar los calentones, para que la energía que se usa en el hogar sea más eficiencia. Exactamente, exactamente. ¿Piensan de que ha trabajado, ha funcionado la iniciativa? Bueno, la iniciativa de instalar los, los sistemas solares, digo, sí, ellos piensan que van a, van a llegar a la meta en 2016. Ahorita tienen más de 100, 140 mil hogares que ya están usando sistemas solares. Y también, y luego la otra parte es como empresas, o sea, puede ser como de gobierno, oficinas de gobierno, o también nomás empresas o industrias o algo así. Y sí piensan que van a llegar a esa meta. La meta que tenían para, para instalar los, los calentones para el agua, en ese sí no van a, yo creo que no van a llegar. Apenas tienen como al 12% de lo que pensaban llegar al, digo, de la meta donde querían llegar en 2016. Y la razón de eso, ellos piensan que, que es porque la gente no lo está usando, que han bajado mucho los precios como de gas natural y que por eso están compitiendo con, con bajos precios. Y cómo pueden vender esto para que compren un nuevo sistema si los precios están bajos. Son esos dos, yo creo que no, en ese, yo creo que no van a llegar. Bueno, hablando de precios, instalar un sistema solar dentro del hogar, del hogar es, es caro. Los paneles de solar no, no son, no son, no son baratos. Baratos, no son baratos. Entonces, ¿cuál es el costo, cuál era el costo promedio antes de los incentivos y cuál es el costo después de los incentivos? Mira, en, ahorita, como en 2014, el, casi, para instalar un sistema solar, casi, todos los hogares necesitarían uno que es de 5 kilovatios. Y para instalar un sistema así, va a costar alrededor de 25 mil dólares. Pero luego con el incentivo que les da el estado, sería mil dólares menos. Y luego, además, luego el, lo, el gobierno, el federal, también te dan tax credits, créditos para tus impuestos. Y lo viene bajando como otros 7 mil. Entonces, pero de todos modos, cuesta como más o menos 17 mil dólares para instalar uno, una sistema así de solar. Pero los, 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 los gastos que se usan en, en la casa, van, van a rebajar a largo plazo. Sí, así es. Entonces, tu, tu fractura de, de la compañía de, que usas para, que dan los servicios públicos, es, bajaría en, el, bueno, el, el costo de tu energía debe de bajar cada mes porque estás usando el, el sistema solar. Bueno, y estos créditos que está dando el, el, el estado, las iniciativas solares, ¿cómo es que el estado está pagando por estos créditos? Bueno, eso se paga, mira, están usando ahorita, bueno, el, el Public Utilities Commission, que es la comisión pública de, de todos los servicios públicos. Entonces, ellos están encargados de todo el programa, pero usan los, las, las empresas de, de, que dan estos servicios públicos, que es como PG&E, que es el Pacific Gas and Electric, o también en, en Southern California, también en California, en California, en el sur de California, también tienen otra compañía ahí, o también en San Diego tienen otra también. Entonces, están usando cuántas compañías que, ellos son los que están administrando como el programa de incentivos. Entonces, lo que pasa es que ellos, a todos los clientes que tienen, tienen que pagar como un sobrecargo. Y el sobrecargo es lo que, es lo que usan las compañías para luego dar un incentivo a los que van a poner la, la sistema solar. Entonces, el, 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 como el costo del programa viene de, más bien de los clientes que usan estos servicios públicos. Y además, las compañías reemplazan a, a la comisión, el PUC, del estado al nivel estatal, les reemplazan todos los costos que ellos usaron, bueno, todo lo que gastaron ellos para administrar el programa así para todo el estado. ¡Qué interesante! Entonces, las compañías de estas, de estas, de estos servicios públicos, entonces, están cobrando, si quieres decir, a los consumidores, los de los hogares, a las empresas, para subsidiar el programa a nivel estatal. Así es. Los, los únicos que no pagan este, este sobrecargo es, son los que tienen bajos ingresos y están participando en un programa ahorita, porque tienen los bajos ingresos. Pero los demás sí están pagando un sobrecargo para que puedan, para que puedan dar incentivos a la, a los que van a poner la sistema solar. Bueno, como dijo antes, parte de esta iniciativa es que para el año 2016, que las iniciativas ya están como en autopilot, ya se, ya se pagan por ellas mismas. Entonces, la legislatura requiere de que los servicios, la comisión estatal de servicios públicos disminúe, retrocese los niveles de la iniciativa cada año. ¿Cuánto, cuánta cantidad tienen que retrocesar esas, esas iniciativas cada año? Cada año bajan como 7%, y, 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 y es por eso que, porque, para que, para que sea autosuficiente este programa, estaban bajando los incentivos como al 7%, ahorita están pagando, bueno, en 2014 estaban pagando 200 dólares para cada kilovatio que, 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 de solar, del sistema solar, le estaban pagando nomás 200 dólares para cada uno. Entonces, baja, va bajando 7% cada año para que, ya, pensando que el costo de, de instalarlo está bajando, y sí ha bajado casi la mitad de lo que costaba en 2007, era más de 50 mil dólares, ahora ya nomás cuesta como 25 mil dólares. Entonces, piensan que por, ya para 2016, ya no van a tener que pagar incentivos porque la gente está, está comprando los sistemas solares. Rebaja las, las fracturas que tienes por la, por usar electricidad cada mes, y además, si uno instala uno en su, en su hogar, cuando vende esa casa, puede subir el precio de, de la casa porque tienes un sistema solar instalada. Y el sistema también está, está mejor ahora que estaba hace 7 años, también me tengo que imaginar. Sí, cuesta menos y está mejor que antes. Entonces, ¿cuánto, cuánto, cuánto fondos se quedan en este programa? Oh, ahorita quedan menos, menos, bueno, como 150 millones en este programa para instalar los sistemas solares. Para, de eso de calentar la, el agua todavía quedan bastante fondos ahí porque nomás han usado como 12%. Así que todavía queda tantito para instalar, instalar los sistemas solares, como 150 millones es lo que todavía queda. Bueno, otro objetivo de estas iniciativas también era no solamente de que las personas en sus lugares o en sus empresas pongan el sistema solar, pero también crear una industria solar sostenible en el estado de California. ¿Piensan de que esa meta se alcanzará? Bueno, ahorita como, como que no saben. Sí, sí, sí piensan que este programa va a ser autosuficiente, pero el, el impacto que tiene en la industria solar, como que ahorita no saben. Y la razón es que no saben es, es porque ahorita están considerando diferentes cambios a las leyes, en, en, que puede, cómo pueden usar estos sistemas solares. Entonces, tienen una cosa ahorita que se llama, creo que es un metering system. Y este, y este sistema lo que es, es como una estructura para la fractura que la gente que ya tiene el sistema solar puede, puede usar, si su, si su sistema está produciendo más energía de lo que necesitan en un mes, ellos como que lo pueden guardar, pueden tener un crédito para que los meses en que necesiten más energía, ellos pueden usar esos créditos. Y ahorita hay pláticas en que tal vez van a cambiar unas, digo, unas cosas de esa, o sea, de esa fractura, de ese modo de hacer las fracturas, o también en otro, o en, o, o, tal vez van a tener diferentes sistemas. Entonces, como que ahorita no saben si, si lo que está pasando ahorita va a ser beneficioso para el futuro si están cambiando otras partes. Ajá. Entonces, este, en este sistema ahora, si, si usted tiene un sistema solar en su hogar, y si está produciendo bastante energía, entonces la energía que no está usando va de regreso a la red de electricidad del estado. Y también como dueño del hogar, entonces usted tiene un crédito para usar el siguiente mes si, por ejemplo, usa más energía. Sí. Y están, están hablando de cambiar eso. Y tal vez eso pueda cambiar. Entonces, por eso es que no pueden ahorita cuantificar si, si va, si lo que está pasando ahorita va a tener un, bueno, va a ser bueno para la industria solar, que sea autosuficiente y que sea algo que, que nos va a ayudar al estado en la red eléctrica hasta que sepan lo que está pasando. Porque están quitando unas barreras, pero tal vez van, van a surgir otras barreras en el futuro. Y le iba a preguntar, hablando de la red de electricidad del estado, entonces, una de las metas aquí, porque como, como hablamos antes, había este problema de rolling blackouts. Ajá. Que le decían que por todo el estado, partes de ciudades, partes de condados, partes, por todas partes del estado cuando estaba demasiado calentoso. Ajá. Entonces, la red fallaba. Sí. Entonces, una de las metas era asegurar de que la red eléctrica del estado estaba con fiabilidad. Sí. ¿Piensas de que esa meta se ha logrado? Bueno, lo que, lo que sí saben y que sí han analizado, porque tienen un consultante, el PUC tiene un consultante. El consultante ha dicho que sí está ayudando, pero es un nivel muy, muy bajo. Es como casi como el 100%, creo, que en el que está ayudando en esa red. Entonces, hay que seguir tratando de que tengan, instalen más sistemas. También tienen, una parte de este programa también era para, era dinero que estaban usando para hacer más investigaciones y tratar de ver si había de otro modo de producir más electricidad usando el sol, la energía del sol. Y aún la comisión todavía no han analizado lo que están haciendo en esas investigaciones, que es un problema también. Y nosotros platicamos de eso en el reporte. Es que deberían de haber analizado, este, cada tres años iban a evaluar lo que estaban produciendo, este, es como research and development. Es como una investigación para desarrollar diferentes problemas. Y aún no saben si está funcionando, si el dinero que invirtieron en eso está, tiene nuevos sistemas, o si tiene algo que puede ayudar para, para producir más energía, energía de otro modo. Y hay unos 33 millones de dólares que han destinado a estos proyectos de investigación. Sí, 33 millones y además luego tenían otros 10 millones que, que también les dieron a otra compañía para que empezaran a investigar si había otros sistemas que podían usar que no costaban tanto tampoco. Entonces, casi 43 millones que han dado a estos programas, pero todavía no lo han evaluado, no saben si, si están produciendo algo que, que va a ser beneficioso para el Estado en el futuro. ¿Hay alguno, algún proceso para, para deberes ver si está funcionando, si, si estas investigaciones están funcionando? Sí, bueno, la comisión, el PUC, debe de contratar con un, tenían un consultante que estaba analizando todo, que sigue analizando todo ahorita, pero tenían que haber empleado a otro, un evaluador, para que viera lo que estaban produciendo en este, en el research and development, y que también empezara a comparar de lo que estaba pasando en el futuro, los cambios que, que venían adelante y aún no lo han hecho. Bueno, otro programa bajo de esta iniciativa es un programa de calcomanías para vehículos de aire limpio. Y la lógica me parece que era que si personas están comprando vehículos de aire limpio, pues está ayudando al aire. Y el programa de calcomanías tenía ciertos beneficios. ¿Nos puede hablar del programa? Sí, el programa era, bueno, y cuatro departamentos comparten las responsabilidades de este programa, pero el programa era que querían animar a la gente en comprar vehículos que tenían, que producían aire libre, aire limpio, y también que, bueno, que usaban diferentes combustibles, en vez de nomás la tradicional, que es la gasolina, porque la gasolina produce mucho, mucho aire que está contaminante. Y entonces lo que estaban haciendo es que a la gente que comprara ciertos coches, ciertos vehículos, podían comprar un decal, una calcomanía con el departamento de vehículos, motor vehicles, y les daban la calcomanía y ellos podían usar el carril en la autopista que es designado para, que es el carpooling, lo que decimos el carpooling, porque es el carril que pueden usar los vehículos que tienen más de una persona. Entonces, si tenías la calcomanía, entonces lo podías usar, aunque nomás tenías una persona en el vehículo. Y si vives en Los Ángeles o en San Francisco, pues es muy bien si solamente tú estás yendo al trabajo. Cierto, porque es donde tienes más tráfico y si estás usando el carril, te conviene porque llegas a tu oficina donde tienes que llegar más pronto. Le conviene a la persona porque llega más pronto y no tienes que estar ahí sentado en tráfico por horas a tiempo. Y también porque si tienes demasiados carros en la autopista, entonces si bajas el número de los carros en la autopista, entonces baja la congestión y baja la producción de polución al aire. Así es, y eso era la razón que lo estaban haciendo, es para que si compraran, bueno, número uno, si comprabas el vehículo que tenía diferentes combustibles, que usaba combustibles diferentes, también podía ser electrónico, también tenían unos que eran hybrid, que tenían mitad de combustible, y digo, tradicional y mitad de otra parte. Digo, en tu parte estabas haciendo algo para el aire, porque usando un vehículo que no usaba estos, que no producía estos contaminantes. Y además estabas ayudando porque los carriles que son designados para usar para, digo, de la gente que tenía más de una persona, están tratando de hacer eso, es bajar la congestión y además tener menos coches ahí, como dijiste, que tener menos coches que están produciendo de estos contaminantes. Entonces, este programa que me parece que dijo que fue administrado por el Departamento de Vehículos aquí en California, la calcomanía cuesta ocho dólares, pero en su informe me parece que dijo que ustedes sugieren que en vez de ocho dólares debería costar quince dólares. ¿Por qué dicen eso? Bueno, cuando pasaron esa ley o la iniciativa, habían dicho que el costo de la calcomanía debería de cubrir lo que cuesta para administrar el programa. Y cuando nosotros vimos cuánto estaba costando el programa y lo comparamos a lo que estaban comprando, por eso dijimos que no era suficiente. Entonces dijimos, les aconsejamos que deben de subir el precio a quince dólares y además cada año deben de revisar los costos y cuánto está costando para administrar el programa y luego cobrar lo que deben de cobrar para que cubra todos los costos y no le cueste esto nada al Estado tampoco. Piensa de que ahora, bueno, cuando cuesta ocho dólares la calcomanía, ¿cubre los costos administrativos o están perdiendo dinero? O están perdiendo dinero ahorita porque están pagando, digo, cuesta más para administrar todo el programa de lo que están pagando para la calcomanía. Por eso dijimos que deben de subir el precio a los quince dólares. Y además no es más el Motor Vehicle, el departamento de Motor Vehicles, el DMV. También hay otros tres departamentos que comparten la responsabilidad de administrar este programa. Es también el Air Resource Board que está encargado como del aire y ellos son los que están viendo los vehículos y viendo cuáles son los que pueden calificar para este programa. Y luego además el CHP, el Highway Patrol, el que están vigilando para asegurarse que los que están usando los cargillis o tienen la calcomanía o tienen más de una persona en su vehículo. Y luego además hay otro que tiene que comparten la administración de este programa. Así que ahorita los ocho dólares no es bastante para cubrir la administración. De las tres agencias estatales que están administrando este programa. ¿Piensan de que el programa se ha evaluado la efectividad? Bueno, son estas tres agencias y también Caltrans, el departamento de transportación que también tiene una parte en todo eso. Caltrans, el departamento de transportación, está encargado de hacer varios reportes al gobierno federal y también nomás para la gente aquí en el estado. Y tiene que reportar en cuántos vehículos están usando los autopistas, las calles y todo. Y luego el Air Resource Board tiene que medir el nivel del aire y la calidad del aire. Y si, bueno, deben de estar viendo si este programa está afectando el aire y produciendo mejor aire. Y ninguno de los departamentos ahorita están viendo si el progreso o el programa está afectando el aire, si están impactando de algún modo la congestión del tráfico. Entonces nosotros estamos sugiriendo que deben de estar examinando todos los datos. Y si ahorita tienen bastante información y datos y sí pueden estar viendo si el programa está impactando. El aire y también la congestión. Sí, porque este programa, la iniciativa, las metas todas van hasta el 2016. Entonces, tienen poco tiempo. Tienen poco tiempo y tienen que hacer esas investigaciones para ver si realmente está ayudando al aire, a la calidad del aire. Así es. Entonces, ¿cuáles otras recomendaciones tienen? Bueno, las recomendaciones fueron esas, que deben de empezar a medir el impacto que tienen estas iniciativas, todas las iniciativas. Además, les recomendamos al DMV que debe de subir el precio de las corcomanías porque no cubre ahorita lo que cuesta administrar el programa. Y también para las iniciativas solares también tuvimos otras recomendaciones para esas y más bien era que deben de estar evaluando ahorita como las investigaciones, el research and development para el desarrollo y también que deben de estar viendo cómo más pueden avanzar los programas, especialmente de los calentones para el agua. Así que tuvimos varias recomendaciones en el reporte. Bueno, muchas gracias por estar aquí y explicarnos cómo funcionan esas iniciativas y por las recomendaciones también. Y si usted quiere estar más al punto de las noticias a nivel federal, estatal y local, nos puede recibir el boletín del MADDIE al día. Y puede ir a nuestro sitio de web, al maddieinstitute.com y también seguirnos al Twitter, al arroba maddieinstitute. Por el informe de MADDIE, yo soy Ana Joven Fernández. Gracias por estar con nosotros. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la opinión de esta estación, el Canal de California y el Instituto MADDIE. Si usted tiene sugerencias o comentario, por favor contacte el Instituto MADDIE por el sitio de internet al maddieinstitute.com.